Shalom Alejem. Este video y podcast pertenece al tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 119 en su letra G del Salmo. El podcast y video está dividido en cuatro partes. El contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, en general, el Salmo 19 se trata de que es el Salmo más importante de todos los Salmos. El Salmo nos enseña el comportamiento para facilitar nuestros pedidos y requerimientos que hacemos a Hashem y por lo tanto es muy bueno decirlo a diario. Los beneficios del Salmo 119 en general están mencionados en el podcast y video del Salmo 119 Aleph. El Salmo 119 es un Salmo que contiene 176 versos y está dividido en 22 grupos. Según son las 22 letras del alfabeto hebreo y en cada grupo de cada letra hay 8 versos y en cada grupo esos 8 versos comienzan con la letra, con una letra del abecedario. Hoy vamos a hacer el Salmo número 119 de la letra hay que contiene 8 versos del verso Lamed Gimel al verso Mem y pertenece al día de la semana viernes y al día con fecha 25 de mes. ¿De qué se trata el Salmo 119 letra hay? El Salmo para la letra hay es un pedido para que Hashem nos ayude de hecho a cumplir con las leyes y preceptos de la Torah. La segulosa del Salmo 119 de Hei encontré en varios libros y fuentes la siguiente segula o beneficios que se puede adoptar y está relacionada a esta letra del Salmo y es para alejarse del pecado e instanciarse así de situaciones que nos hagan transgredir. Ahora, las meditaciones, encontré una meditación del Salmo en general y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en expansión y dice la página que el que reza el Salmo 119 con devoción tendrá en sus manos el Salmo más poderoso y lo podrá usar para resolver cualquier problema y se deberá meditar el santo nombre de Hashem que se pronunciar. Ahora, hagamos la explicación del texto del Salmo 119 en su letra G Enseñame a conocer el camino para seguir tus leyes Las atesoraré y cuidaré hasta el fin Dale la facultad a mi corazón de entender los secretos de tu Torah para así poder cuidar mejor sus preceptos Y dado al placer que tendré al entenderla, mi corazón se alegrará Condúceme por la vía que me conduzca al cumplimiento de tus preceptos porque sólo eso pretendo No me hagas que peque en mi corazón Haz que tenga fuerza e intención de sólo seguir tus testimonios Y que no se hagan las cosas por el poder del dinero Y para que yo no fracase, desvía mis ojos para que no miren cosas vanas ni superfluas Condúceme por el camino de la vida Agrega el comentarista Eben Ezra que la vida del hombre se alarga si no sigue la tentación de lo que sus ojos demuestran No lo hago para recibir sueldo ni pago Pero sin embargo, te pido a Hashem que cumplas con tu siervo y me beneficies con tus promesas que nos enseñan a ser temerosos de tu presencia Quita de mí la deshonra, la perturbación e intranquilidad que me agobian y me producen miedo ¿Acaso nosotros, tu familia, no somos bienhechores? Son mis deseos y anhelos de hacer y seguir tus instrucciones Y por lo tanto, quiero vivir mucho tiempo bajo tu justicia y así poder cumplir tus preceptos sin interrupciones ni molestias Hasta aquí la explicación del Salmo 119 de la letra G Y este es el fin del podcast y video del Salmo 119 G